5 Bueno señores, agárrense, pero agárrense fuerte Acaban de romper su silencio los familiares, amigos y allegados De uno de los hoy obsesos, miembros de la Fuerza Armada Dominicana Que cayeron abatidos en medio de un operativo de la DICRIN Donde además eliminaron a un agente de la DNCD Se van a caer para atrás al instante Con esto que revelaron los familiares de uno de los militares eliminados En medio del operativo que fue encabezado conjuntamente Con miembros del Ministerio Público Ante la muerte de estos agentes de la Policía Nacional Además se dice que lo mismo fueron apresados vivos Pero las autoridades niegan las versiones Mientras que por otra parte Autoridades le hacen un llamado a Kiko Laquema Para que se entreguen Y le advierten que de lo contrario le irá muy mal Mientras que moradores de Cambita Garavitos En San Cristóbal Aseguran que la zona está más tranquila Y dicen sentirse seguro Luego de que las autoridades Han dejado de buscar a Kiko activamente Como antes lo hacían Lo invito a que se queden hasta el final de este video Para que se den cuenta de todos los detalles Hola que tal Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia De su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Si eres nuevo en visitar este canal Te invito para que por favor te suscribas Le den me gusta al video Y para que comparta las informaciones Bueno señores y moradores De Cambita Garavitos Dicen sentirse más seguros y tranquilos En la zona Luego de que las autoridades Hayan dejado de buscar a Kiko Laquema Con tanta frecuencia Como lo hacían anteriormente Ante esto dicen sentirse sumamente tranquilos Porque en los operativos anteriores Las autoridades penetraban a su vivienda Y le destruían sus pertenencias Gracias, buenas tardes Realizar sus labores sin retenes Tiroteos y persecuciones policiales Representa un alivio para los residentes En esta comunidad Quienes incluso ante la tranquilidad Dicen que las autoridades finalizaron La búsqueda del supuesto microtraficante José Antonio Figuereo Bautista Alias Kiko Laquema Todo va marchando bien A Kiko lo dejaron de buscar Me parece Y veo una tranquilidad en todo Gloria a Dios Ellos suben y bajan Pero no está el meneo que andaba Porque había un meneo demasiado fuerte Y en realidad Buscan un hombre muy bueno Pasan todos los días Porque no hay tanta presión Como había antes Está todo bien Gracias a Dios Todo normal A finales de noviembre Las autoridades Emprendieron la búsqueda De Kiko Laquema Lo que trastornó A este municipio De Cambita Garavitos Donde debido al pánico Por los tiroteos Hasta las clases Se realizaban de manera virtual Comerciantes Que habían denunciado Sentirse asediados Por los policías Dicen que Contrario a días anteriores Están desarrollando Sus actividades Con normalidad Por el caso La Oficina de Atención Permanente de esta provincia Impuso un año De prisión preventiva En contra de cuatro acusados De participar en la presunta red Incluyendo a Ángel Miguel Santana Figuereo Hijo de Kiko Laquema Autoridades de la Policía Nacional Que buscaban activamente A Kiko Laquema Tras un mes intenso De búsqueda masiva Del fugitivo Kiko Laquema En el día de hoy Les reintegran Un llamado contundente Para que se entregue A las autoridades O de lo contrario Le advierten A José Antonio Figuereo Bautista Alias Kiko Laquema Que le irá muy mal Si es encontrado Por los efectivos policiales Que le preparan cerco Y le dan seguimiento La búsqueda intensa De José Antonio Figuereo Bautista Alias Kiko Laquema Lleva varias semanas Y no obtiene ningún resultado Sobre su paradero Aunque Las autoridades Notificaron Que continúa La búsqueda Intensa Del fugitivo Microtraficante Kiko Laquema Le instaron A este elemento A que se entregue Por la vía Que entienda Pertinente Y que evite Los intercambios De disparos Bueno señores Por lo visto A Kiko Laquema Las autoridades Van a tener que Dejarlo tranquilo Y que él sigue En sus andancias Delictivas Porque señores A pesar de que Kiko Laquema Es un gran líder En el pueblo De Cambita Garavito San Cristóbal También Kiko Laquema Por lo visto Tiene grandes Entidades Del cuerpo Del orden A su favor Que le están Informando Acerca de todos Los operativos Que se han montado En su contra Porque no es normal Señores Que durante Todo este tiempo De búsqueda Intensa De Kiko Laquema Lo único Que se ha obtenido Como buen resultado De tantas Operaciones Realizadas Contra Kiko Laquema Es la ocasión Señores Donde supuestamente La policía Nacional Tenía rodeado A Kiko Laquema Y el mismo Rompió El cerco Policial Abriendo fuego Y se escapó Pero ya de eso Señores Hace casi Aproximadamente Dos semanas Y lamentablemente No se ha sabido Nada de Kiko Laquema Pareciera como Que si la tierra Se lo hubiera Tragado Pero señores Kiko Laquema Continúa Movilizando Sus tentáculos Para hacer Sus actividades Delitivas En el pueblo De Cambita Garavitos Provincia San Cristóbal Bueno señores Y con relación Al reciente Caso Lamentable Que ocurrió En el día De ayer Viernes Donde Agentes De la policía Nacional Adcritos A la DICRIN Le dieron piso A dos miembros De la fuerza Aérea Dominicana Y a un agente De la DNCD Diversas Informaciones Acaban de salir A relucir Donde además Se demiente La versión De las autoridades Allegados Allegados A la hora Obsiso Identificado Como Eladio Buten Asesinado Por la DICRIN Rompen su silencio Y desmienten La versión De la policía Nacional Vecinos Y allegados Del malogrado Eladio Buten Miembro De la Almada Dominicana Uno de los Asesinados Este viernes Por miembros De la policía Nacional Adcritos A la DICRIN Rompieron Su silencio Y negaron La versión Ofrecida Por las autoridades Conforme Al suceso Las autoridades Aseguran Que pertenecían A una banda Criminal Algo que negaron Los moradores De la zona De Herrera Donde vivía Buten Ahora Obsiso Nos sentimos Mal Por todas Esas Falsas Informaciones Que están Saliendo A relucir Porque son Erróneas En su mayoría Dijo Ezequiel Sánchez Amigo De la hora Obsiso Ezequiel Sánchez Dijo Además Que él Si era Miembro De la Almada Pero que no Pertenecía A ninguna Banda De sicariato Ni de nada De lo que Se le está Acusando Asimismo También Lo definieron Como un buen Amigo Una gran Persona Y de noble Corazón Recordando Además Que los Videos Difundidos En las Redes Sociales No Coinciden Con lo que Dice la Policía Nacional De que Los agentes Fueron Recibidos A tiros Por los Miembros Del Dicrim Informaciones Precisan Que los Dos Miembros De la Fuerza Almada Dominicana Y el Agente De la DNC De que Fueron Eliminados En medio Del Operativo Llevado A cabo Por la Dicrim Y representantes Del Ministerio Público Fueron Apresados Con signos Vitales Y Posteriormente Sacados De Circulación Pero Las Autoridades Demienten Esta Versión Y Dicen Lo Contrario Asegurando Que Los Ahora Obsciso Habrían Recibido A Los Agentes Atuantes En El Operativo A Tiro Limpio Varias Versiones Circulan En torno A la Muerte De Tres Personas La Talde De Viernes Donde Dos De Ellos Eran Miembros De La Almada Dominicana Y Uno Miembro De la DNCD Quienes Fueron Asesinados Por La Policía Nacional En Medio De Un Operativo Aunque El Ministerio Público Y La Policía Nacional Informaran Que Los Agentes Fueron Recibidos A Tiro Limpio Por Los Ahora Obsciso Un Video Que Recientemente Se Ha Puesto A Circular En Redes Sociales Muestra Que Fueron Detenidos Con Signos Vitales Y Posiblemente Posteriormente Sacado De Circulación Como Forma Verídica Para Darle Sustento A Esta Información Familiares Y Allegado A La Hora Obsciso Eladio Buten Muestran Un Video Donde Muestran A Su Pariente Supuestamente Señalado Como Uno De Los Criminales De Espalda En Una Pared Detenido Por Los Agentes Policiales En La Fílmica Audiovisual Se Observa A Otro En El Piso Sometido Por Las Autoridades Pero Sin Embargo Estas Mismas Personas Observada En Este Referido Audiovisual Uno En El Pavimento Sometido Por Las Autoridades Y Otro De Espalda En La Pared Son Lo Mismo Que Se En Sin Signos Vitales Aquí Hay Un Marco Entre Makuto Y Por Eso Exigimos Que Se Haga Una Investigación A Fondo Conforme A La Muerte De Estos Elementos Sean O No Delincuente Porque Ya Lo Mismo O Sea Dos De Los Obsisos Supuestamente Se Encontraban Ya Custodiado Por Los Agentes Policiales Ya Prácticamente Apresado O Sea No Había Motivo Para Sacarlo De Circulación Analicen Determinadamente Ustedes Las Informaciones Y Déjeme Saber Que Usted Opina Con Relación A Esta Información Y Con Relación Al Video Porque Los Familiares De La Ob Obsiso El Adiobutem Revelan Que Su Familiar Fue Ejecutado Cabe Recordar Que Las Autoridades En Las Informaciones Anteriores Habían Informado Que Solo Habían Apresado A Uno Pero Vemos Que En Este Video Hay Dos Personas Sometidas Por Las Autoridades Con Signos Vitales Los Bien 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 Rubén Bien Robén Bon Bon Bien Ob Bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.